No es el mejor debut, ¿no? No, yo creo que ya lo teníamos previsto, que teníamos la Copa Argentina, pero nos va a servir mucho porque es un rival de jerarquía y va a ser una medida linda para esta preparación que estamos haciendo. Esto es cuestión de sumar entrenamiento y de jugar muchos partidos, a medida que van pasando los juegos, los jugadores se van entendiendo, van entendiendo el mensaje del entrenador, se van un poco coordinando entre ellos dentro de la cancha y eso lo dan generalmente la cantidad de partidos. Yo creo que un partido no decide o no te da una opinión determinante. Me va a hacer ver una... va a ser una muy buena medida para ver dónde estamos parados, pero no es determinante un partido, puede pasar cualquier cosa, ni con un resultado positivo ni con un resultado negativo. O sea, no me va a cambiar lo que yo pienso para futuro. ¿Cuál va a ser el mitre que vamos a ver? Por ahora, un mitre intenso, con mucha predisposición a la hora de recuperar la pelota y buscar velocidad de juego. ¿Cuántos están definidos, digo, de los 11? No, está definido el equipo, ya está definido, venimos trabajando hace unos días. Nada más que tengo que ver el tema de la llegada de pases de Tolosa y Ojeda. El resto está confirmado.